Música Hace unos días, durante la presentación de la segunda temporada de Maestros de la Costura, Raquel Sánchez Silva reprochaba a los medios que no se estaban analizando los datos de audiencia de lo siguiente a la hora de titular. Nadie cuenta a qué hora empiezas, de dónde vienes, en qué punto partes, en qué ser estás cuando lanzas, explicaba la presentadora. Nada más lejos de la realidad. Solo hay que acudir a Internet para encontrar algún que otro artículo que hable sobre los datos de audiencia de su programa y la necesidad o no de que TVE tenga una Access Prime que lleva a sus programas de primetime a acabar a altas horas de la madrugada. Uno cae en apenas 5 minutos hasta 3,3 puntos con lo siguiente sea como fuera, desde BLUPR hemos querido publicar un nuevo análisis de audiencia en el que explicar con qué Dato de audiencia se encuentra lo siguiente cuando comienza, qué audiencia hace, así como la de su competencia, y con qué dato comienzan los programas de primetime que le continúan. Así podemos ver cómo en lo que llevamos de enero, el tiempo DOS, el espacio previo a lo siguiente, anota un 9,1% de media en los 5 minutos previos al espacio de Sánchez Silva. En esos momentos, antena 3 promedia un 12,1%, Telecinco un 9%, 4 un 7,7% y la sexta un 12,2%. Es decir, la 1 es la tercera opción. Sin embargo, todo cambia cuando irrumpe en parrilla lo siguiente. En apenas unos minutos, la cadena no sabe aprovechar que el intermedio está en publicidad y cae hasta un 5,8% pasando a ser la última opción por detrás de antena 3, 18,5%, Telecinco, 11,6%, la sexta, 8,4%, y 4,6,2%. Es decir, sufre una caída de 3,3 puntos. Tras esto, la 1 tiene que remontar sus datos para poder pelear contra la demás oferte del primetime. Según los datos de Cantar Media, en los 5 minutos después de lo siguiente, la pública consigue ganar 4 décimas hasta promediar un 6,2%. En resumen, la irrupción en parrilla del programa presentado por Sánchez Silva hace que la 1 caiga estrepitosamente en audiencia durante su franja y después los programas de primetime tengan que hacer un sobresfuerzo para remontar los datos y obtener un buen dato de audiencia. La calidad en cuanto al programa en sí y sus contenidos, la extremeña comentaba que la televisión pública tiene que examinarse, de la calidad, del buen gusto, de lo blanco, de las buenas intenciones, y que no era capaz de encontrar ni un solo titular amable en los medios. En este sentido, la crítica ha sido bastante unánime respecto al programa y muchos coinciden en resaltar que le falta bastante ritmo y un concepto televisivo claro y no ser un batiburrillo de ideas. De ahí que, al contrario de lo que ocurrió con maestros de la costura o la otra mirada, de los cuales se pidió una renovación a pesar de sus datos de audiencia porque se considera que son productos de servicio público, en el caso de lo siguiente, la prensa no considera que sea un programa que deba continuar en parrilla teniendo en cuenta que lleva a los programas de primetime a acabar a altas horas de la madrugada.